¿Por qué habrá caído contra el último lugar de la tabla general? Mira, yo coincido mucho con lo que bien expuso Luis Fernando Tena. El pasado reciente de Morelia en contra la cuota de puntos indica que es el peor equipo y no hay cómo objetar esa situación. Pero su funcionamiento estaba en una línea ascendente. A mí me parece que no merecía perder ni con Pachuca. Con Veracruz se quedó con un hombre menos, hizo partido, venía proponiendo los juegos, venía jugando bien y le faltaba contundencia, como bien lo dijo su técnico Hernández. Entonces, ahora Cruz Azul, la ausencia de Roque afecta y hablabas de una bipolaridad. Creo que si hay un equipo que se define o que más se apega a esa inconsistencia que distingue a nuestro fútbol, sin ninguna duda es Cruz Azul. Un día da una gran exhibición, otro día es irreconocible. Ahora igual los aficionados, y lo hemos dicho durante toda la campaña, perder contra Morelia, contra América, contra Chivas, porque además ya perdieron partidos así, con rivales odiados y contra el último lugar de la tabla general, ¿o cambian todo por el título? Todo por el título, de acuerdo. Mientras esté en su posición de liguilla y mientras dentro de la liguilla, puede hacer lo que sea, ganarle a todos, ganar todos los puntos desde la fecha 1 hasta la 17, perder la final o perder en cuartos, a nada le va a saber lo que pase con Cruz Azul al aficionado más que un título, no hay otra. Hay que ser campeón, a ver si lo logran. Evidentemente jugando así los veo muy lejos de poder ser campeón. Hace no mucho fue líder y terminó siendo una mala campaña, ¿por qué? No sé por qué no se conquistó el título. A ver, lo de Roque Santacruz, Rafa, y ya vimos en esta edición de ESPN Football Center el tema médico en el Bayern Munich. El tema médico en Cruz Azul no es el primero, Roque, me acuerdo de Carrusca, me acuerdo de Ronald Raldes, de varios que se han lesionado y tardaron años, Joel Wick y terminó por salir de Cruz Azul porque nunca se recuperó. Hasta ahora lo de Cruz Azul, más allá del tema médico, ha sido un error la contratación de un tipo que además es el que más cobra en la liga. Sí, si lo analizamos con base a los números, evidentemente ha sido un error porque ha hecho tres goles Roque y se invirtió una cantidad importante. Era su referente, era la apuesta para que recayera en él la cuota de gol y la verdad es que su participación ha sido raquítica en este torneo. Entonces, analizando lo que ha ofrecido dentro de la cancha, sigue por ser un, sí, lo considero como tal, no un fracaso, sino una mala decisión.